Música Bueno pues le ha costado lo más grande, pero ya por fin mi vecina Paqui tiene el bono social eléctrico Bueno, yo me alegro, me alegro mucho por ella, yo no la conozco pero me alegro mucho Es que esta gente se las traen también, las de pegas que te pones, lo que te marean Las de veces que se corta la llamada cuando lo pide, que nunca se cortan cuando son ellos los que nos llaman para ofrecernos algún descuentito Que después de descuento no tiene nada, vamos, patimarnos es para lo que nos llaman, cada dos por tres Pues sí que le han puesto pega, sí, cuatro meses se ha tirado insistiendo, compadre Eso sí, está reclamando en Facua una compensación por todo el dinero que ha pagado de más hasta que se lo han activado ¿Una compensación? Claro, sí, como los señores de la eléctrica le ha dado la gana retrasar lo que han querido La activación de los descuentos del bono social sin ningún tipo de justificación Pues ahora toca reclamarles el dinero, claro ¿Y cuánto, compadre? Pues va a ser un pico En Facua le han dicho que demorarse un mes podría tener un pase Aunque ya de por sí es impresentable Pero que va a exigir a la eléctrica que le refacture el importe del resto de meses Que ha seguido pagando la tarifa sin descuento O sea, que va a exigir que le rehagan la factura como si hubiera tenido ya los descuentos del bono social todos estos meses ¿Tú crees que lo conseguirás? Cosas mucho más gordas han ganado los de Facua, compadre Acuérdate de esa señora que se tiró cuatro años Cuatro años sin saber que le habían cambiado de compañía porque no le enviaban la factura Y al final la eléctrica del cambiazo tuvo que devolverle más de cuatro mil euros Toda la facturación de esos cuatro años ¡Qué cosa más grande! Pues vamos a empezar que hoy hablamos del bono social en ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua Compadre, ¿tú has pedido alguna vez el bono social? Que va, no, yo no, yo no, yo no, yo no, ¿para qué? Pues yo sé que no me lo van a dar Que no, coño, ni que estuvieras en el taco Pero el bono social no es para gente como nosotros Gente que no va precisamente sobrada de dinero Ojalá fuera tan simple Ojalá las condiciones para acceder a los descuentos del bono social eléctrico fueran, no sé, ricos Entonces, pero no, los ingresos máximos que tiene establecidos el gobierno para poder acceder al bono son demasiado bajos Pues mi vecino Andrés lo tiene y ese está forrado Ya, pero es que tu vecino Andrés y Pili, su mujer, tienen seis niños Eso sí que están en el taco Pero por ser familia numerosa ya tienen derecho al bono social No sé, me parece un pelín injusto Injustísimo, que no te digo que no haya muchísimas familias numerosas que lo tienen difícil para llegar a fin de mes Pero las que lo ganan bien, ¿eh? ¿Qué sentido tienen que ellas le concedan el bono social mientras que hay gente que no llega a fin de mes y no tiene derecho a él? Habría que cambiar las condiciones, sin duda Y por cierto, ¿tú sabes que para pedir el bono social hay que tener contratada la tarifa semirregulada PVPC? Evidentemente, efectivamente tienes que tener esa tarifa El bono social tienes que pedírselo a una eléctrica que ofrezca la tarifa PVPC El precio voluntario para el pequeño consumidor, que se llama Y hay que cumplir unos requisitos económicos que varían en función de que tengas o no hijos De que seas o no pensionista De que haya o no alguna persona con discapacidad en casa Es complejo, pero bueno, en internet hay mil sitios donde te explican las condiciones Está claro, la información es fácil de encontrar Y en cualquier caso la tienes en la web de Facua Merece la pena Porque esos descuentos, tras una reforma que aprobó el gobierno, son bastante potentes Y ojo, en caso de dudas, de si tienes o no derecho Lo suyo es presentarle los papeles a la eléctrica y ya te contestará Pero si se demora lo más grande para contestarte O te dice que al final no tienes derecho Y algo te huele un poco raro Ya sabes a quién debes llamar A los cazafantasmas No, hombre, no tiene que pasar, Albert Aunque sí, más o menos A Facua Donde debes llamar es a Facua Para que estudien si te están tomando el pelo Bueno, pues vámonos con la primera entrevista de hoy Nuestro amigo Rancio, Julio Muñoz Entrevista a la actriz Isiar Miranda Que sabe mucho de pobreza energética ¡Vamos allá, Julio! Bueno, Alfonso, Alberto Hoy vamos a hablar con una colega vuestra Que también sois actores Una actriz muy conocida Bueno, acompañada durante años en la sobremesa Es de esta gente La tele tiene esto, ¿no? Que tú tienes como la familia elegida, ¿no? Gente que... Ahora le preguntaremos Pero seguro que la calle Como con mucha familiaridad Como si fuera una más Y claro, ella se quedará muchas veces Un poquito así Es Isiar Miranda Pero que también es escritora Una mujer muy comprometida Y Isiar, hola, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí con vosotros Hablando sobre la energía, la luz y la vida Que me has dicho que eres una enganchada Todo esto Eres una consumidora muy comprometida Pues sí, bueno Todo lo más comprometida que puedo Y reconozco que tiro mucho de Facua Para que me aconseje Me ayuda mucho Los informes que emite Facua Sobre la energía, la verdad Sobre todo para elegir la forma De contratar suministros, ¿no? Creo que es muy importante A ver, tengo una pregunta fácil para empezar Manolita, tu personaje ¿Cómo se tomaría todo esto Que está pasando con la luz ahora? Bueno, Manolita estaría absolutamente indignada Y seguramente Ya una revolución en la Plaza de los Frutos O sea, cosas como que a día de hoy Se acaba de cumplir Que en la Cañada Real Llevan dos años sin luz Que son cuatro mil familias Que se dice pronto Pues yo creo que Manolita, fíjate Conociéndola Como la conozco ya Dieciocho años con Manolita Trataría de hacer una cosa Que creo que deberíamos hacer todos Que es buscar soluciones colectivas Y dejar de lado Este individualismo extremo Yo creo que con esas soluciones colectivas Que es algo que hace muy bien Facua Pues estaría todo mucho mejor Haría más presión Y nos tomaría menos el pelo A mí me sorprende Y no sé si estás de acuerdo Con esto que voy a decir Que creo que no somos conscientes De la cantidad de gente Que tiene problemas De suministro eléctrico Porque bueno Afortunadamente más o menos Todo es como un gasto Que no te planteas no pagar Porque es como lo primero Que te quitan Y entiendes que no es negociable No tener luz en casa Pero claro Es que hay mucha gente Que de verdad Tiene un problema de suministro Y eso la gente Yo creo que no somos conscientes No, no, no Fíjate que nuestra colección de cuentos Empezó yendo por ahí O sea, empezamos a hablar Tenemos una colección de cuentos Como contabas antes Esto del compromiso Mi hermano, mi marido y yo Sobre los objetivos De desarrollo sostenible Y hay un libro Que está centrado En la pobreza energética Porque no sabemos Y la gente joven Menos todavía Porque muchos de ellos Viven con los padres Y no pagan las facturas de la luz No sabemos La cantidad de gente Que sufre de pobreza energética La energía es un derecho Pero claro Con estos precios Se ha convertido en una barrera Entre la gente pudiente Y la gente necesitada Y eso no puede ser Y todo esto del mercado marginalista Esto de que sale a oferta Toda la energía Y le pagamos el precio más caro Esto que da una falsa ilusión De mercado libre Yo creo que es un sistema Que hay que cambiar O sea, ahora mismo Yo creo que la energía Procedente de fuentes renovables Es más barata que nunca Y ese es el precio Que deberíamos pagar Y esas son las energías Que hay que incentivar Que estemos pagando En este caso Por culpa de la guerra La electricidad A un precio tan exorbitado Por lo que cuesta el gas No puede ser Y sobre todo No puede ser Que algo que es un derecho Haya tanta gente Que no lo tenga Que realmente No puedan encender La calefacción En plena ola de frío No puedan encender El aire acondicionado En plena ola de calor Esto es terrible Esto es terrible Y además Es que no está pasando Solo eso En la cañada real No nos vayamos tan extremos Es que está pasando En mi barrio Aquí en mi barrio Hay un trabajo De todo el barrio Que estamos haciendo Esto de buscar soluciones colectivas No estoy ahí un poco Manolita Para tratar de que la gente No sufra de pobreza energética Y que nuestros hijos Por ejemplo Sepan Que hay gente Que no puede encender La calefacción Yo creo que es importante Es importante Que lo sepamos Para poder buscar Soluciones Itzia Yo te quería A colación De lo que has dicho Antes De buscar soluciones Globales De colaborativas Entre gente Y no ser tan individualistas Claro Esto es como Parece que estamos Haciendo mucha propaganda Porque es un podcast De Facua Y hablo de Facua Pero podría hablar De todo lo que sea El asociacionismo Pero de repente No te llama la atención Que haya como Una corriente hipercrítica De gente que dice Es que las asociaciones Van contra Están siempre poniendo Peros Y tal Oiga Es que nos están robando Y en vez de ponerte Del lado Del que roban Te estás poniendo Del lado Del que no hace mal Esto es un poco perverso Y no sé muy bien Si es signo de los tiempos O qué Pero me llama mucha atención No totalmente 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 Y llama la atención también Porque claro Es que al final Pensamos que no Pero las asociaciones Los sindicatos Gente como Facua Le hace mucho daño Al mercado Le hace mucho daño Porque también se aprovechan Del desconocimiento De la gente De que la gente No sabe leer Una factura A mí me ha ayudado mucho Facua A mirar los contratos Al dedillo Para que no te metan Esos suplementos En las facturas Que de repente dicen Pero esto viene A santo de qué ¿No? O por ejemplo Eso A decidir Si estoy en un mercado regulado En un mercado libre A saber Que es un mercado regulado Y un mercado libre Entonces Cuanta más información tienes Y la información al final Te la dan Los sindicatos Las asociaciones Los derechos al consumidor Más puedes quejarte De las cosas Entonces yo creo Que esto viene Como todo Desde arriba O sea La gente no le interesa ¿No? No sé Yo creo que al final Esto es como siempre La gente que está Menos informada Que tiene menos tiempo Es la gente Que al final Tiene menos renta Es la gente Que sufre más De pobreza energética Y con casas mal acondicionadas Con paredes inaislantes Con ventanas Que les entra mucho frío Esto es un círculo vicioso Todo lo que se pierde En todas las casas Incluso la alimentación Lo que estás diciendo Es que va a tomar La alimentación Por supuesto La alimentación basura La obesidad Es que claro Al final La desinformación Esto es como lo del autoconsumo ¿No? Dices Ah bueno Pues venga Vamos a promover Y a facilitar el autoconsumo Bueno muy bien Pero es otra cosa más Que no se le alcanza De los bolsillos De los más necesitados O sea En un país como España Que tiene una red eléctrica Tan potente Es que esta red Debería proteger A las clases más suprimidas Y el bono social Yo creo que se queda corto Pero si es que es lo de la alimentación En los cuentos También hablamos de eso Del tema de la alimentación De como al final La gente que come mejor Es la gente que tiene más dinero Y esto es así ¿Cómo se llaman los cuentos Itziar? Que yo no los conocía Hasta que me estuve preparando Esta entrevista Y tengo muchas ganas De leérselo a mi hijo Silvio Sí, pues a tu hijo Y además yo creo que son unos cuentos Que al final también La gente se los está leyendo ellos ¿No? Porque de Objetivos de Desarrollo Sostenible Sabemos bastante poco Quizá lo que más sea El tema del feminismo Y de la sostenibilidad Del ecologismo Pero no tanto De pobreza energética Electricidad Sanidad Agua Saneamientos Es la colección Miranda y Tato Está editada por Edel Vives Son seis cuentos Y cada uno Pues encierra Como tres o cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible Estamos muy contentos Pues Itziar Sí De verdad Muchísimas gracias Por este ratito Si Manolita ya mola Imagínate como Itziar Que mola Yo te diría todavía más Que Manolita Bueno, también gracias A Manolita un poco También gracias a Manolita Que es un personaje Sí, cuando haces un personaje Tan comprometido Al final Ese compromiso Se te tiene que pegar Por algún lado Porque no puedes luego Llegar a tu casa Y cerrar los ojos Y Manolita Es que es una mujer Muy comprometida Es el símbolo De todas estas mujeres Españolas Que fueron nuestras abuelas Nuestras madres Y que al final También hacen En caje de bolillos Para apagar las parturas De la luz Qué suerte has tenido Pudiendo interpretar a Manolita Y qué suerte ha tenido Manolita De que alguien como tú La dotara de carne Itziar Miranda Muchas gracias Gracias A vosotros Un beso gigante Un beso muy fuerte Chao Chao En este capítulo No será una Serán dos las entrevistas Entrevistamos también Al periodista Jesús Soria Que sabe mucho De consumo Bueno Alberto Alfonso Para mí de verdad Es un verdadero privilegio Porque ahora Bueno hay un montón De asociaciones De consumidores Y todo entendemos Que quizás Nuestro papel como consumidor Es más trascendente De lo que habíamos pensado Hasta ahora Pero estoy con un señor Que se llama Jesús Soria Que esto lo lleva diciendo Muchísimo tiempo Claro Y al principio pues Predicaba en el desierto Quizás Y ahora Está viendo como Todo lo que él creó Pues efectivamente No era un esfuerzo Que no iba a dar Ningún resultado Todo lo contrario Y ahora cada vez Tenemos más conciencia De ser consumidor Que era el programa Que hacía Jesús ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien Julio ¿Qué tal tú? ¿Bien? Muy bien Muy bien Ya te digo que De verdad que te admiro mucho Y con un montón de preguntas La primera Es un poco Yo creo Que sé lo que me vas a decir Porque los periodistas Es verdad Que es muy complicado Que dejemos de ser periodistas Pero claro Te tengo que preguntar Porque tú ya estás En tu merecido descanso De jubilación ¿Sigues atento A todo lo que ocurre En el mundo del consumo? ¿O has dicho Mira Jesús Ya llevas mucho tiempo Ya has tomado un respiro A ver Te digo la verdad Es muy difícil abandonarlo Cuando has estado Tantos años Bueno Tocando los temas Relacionados con el Con el consumo ¿No? Y sobre todo En esos inicios En los que como tú decís Pues había mucho menos De lo que hay ahora Se puede decir Que antes Todo era con Pincel finito Y tenía que estar Muy pendiente Absolutamente de todo Porque claro Era el hoy por hoy Era ser consumidor Era bueno Pues intervenciones En cosas de la tele Tenías que tenerlo todo Como muy controlado Ahora no Ahora más es de brocha gorda Estoy pendiente de las cosas Pero más por encima Me preocupo más De determinados asuntos Que me interesan más Como usuario Y como profesional De la información Sobre todo por el De las redes Las redes sociales Que siempre pues Tienes que estar ahí Un poquito atento Y procuro estar Más o menos activo También Por entretenerme un poquito Te digo la verdad Por entretenerme un poquito Pero ya nada que ver Con lo de antes Nada que ver Hoy hablamos De un tema Que por supuesto Tú controladas Que es el tema Del mercado libre De las compañías eléctricas Te pregunto ya Como usuario Tú has sido tentado Alguna vez A moverte A este mercado ¿Cómo funciona Un poco Estas ofertas? Bueno Muchas veces Sobre todo En centros comerciales Muchas llamadas Comerciales Intentando Que te cambies Porque yo estoy En el mercado Regulado Y siempre lo he estado Y ni ahora Con el conflicto Actual Que ha cambiado Un poquito Las cosas Y muchas veces Pues en centros comerciales En determinados sitios Donde hay puestos Que ya sabemos todos De las grandes compañías Sobre todo Donde tratan De captarte Donde tratan De no solo Que cambies De empresa Sino que también Que cambies A un sistema Que es evidentemente El que a ellos Más les interesa Y bueno Yo he estado En esos puestos He pedido información Me he hecho pasar Por usuario Que no sabía Absolutamente nada Tampoco es que sepa mucho Pero sobre todo Para conocer Que es exactamente Lo que estaban ofreciendo Y como estaban Entrando al cliente Que era yo Y eran muchos usuarios Que les está pasando Exactamente lo mismo Y ya sabes Lo que sea Bueno Pues un Ofertas Todo Lo más bonito Y evidentemente Nunca te cuentan Nunca te cuentan Las cosas Lo que hay detrás De muchas de esas ofertas Evidentemente En muchos casos Completamente Engañosas Porque te cuentan Lo que a ellos les interesa Pero no muchas veces Le cuentan Al usuario Lo que realmente Le interesa Entre otras cosas Porque claro Como te pillan En ese momento Que estás pendiente De otras cosas Tú no tienes Ni siquiera información No sabes No sabes Ni dónde Estás No sabes Exactamente Ni cuánto Estás pagando Realmente Y entonces Es un poco Bastante tramposo Por ello Yo recomiendo Por ejemplo Que en esas ofertas Nunca se atiendas Sino que cojas Información Pero nunca firmes El papelito Y dejes solucionado Eso porque te puedes Encontrar con muchas Sorpresas Evidente A mí me fascina Y no sé Si tú Lo puedes comparar Con algún otro sector Que en nuestra relación Con el pago A las eléctricas Con la factura eléctrica Con el suministro eléctrico Con la tarifa Que contratamos Puede ser que sea Donde más desinformados Estamos Y donde menos Entendemos Lo que estamos contratando Es como una especie De servicio Que uno entiende Casi como un impuesto Que tiene que pagar Porque es obvio Que tenemos que tener Electricidad Y sin embargo Para lo necesario Que es en nuestro día a día No sé si tú sientes También que tenemos Muy poco conocimiento No sé si la gente Realmente sabe La diferencia entre Mercado libre Entre un kilovatio Entre los tramos En todo esto No, yo creo que no Yo creo que Muchísima gente está Primero mucha gente No se ha preocupado Es decir Que ha llegado a contratar Y realmente no ha sabido Ni lo que ha contratado Y ahora le están ofreciendo algo En una situación Excepcional Que es ahora Que se han disparado Los precios Por distintos motivos El gas La guerra Todo ese tipo de cosas Y yo creo que ahora Sigue pasando lo mismo Es decir Hay muchísima gente Que incluso Se está cambiando A sectores Al sector Al mercado libre Cuando realmente Es Lo menos Interesante En el tema De la luz Por ejemplo Ahora Tenemos un paréntesis Julio En el que probablemente Si que puede haber Muchas dudas De que es lo que te interesa Más Y lo que no te interesa Pero por ejemplo En el mercado del gas Se está dando Un fenómeno curioso Que han topado El precio del gas El gas En el mercado libre Es muchísimo más caro Que en el mercado Que en el mercado regulado Y sin embargo Hay mucha gente Que se sigue pasando O que se está pasando Al mercado libre Cuando está pagando A lo mejor Cuatro y cinco veces más Es decir Que puede estar pasando De pagar 500 euros O 600 al año A pagar 2000 o 2500 Que es una Auténtica barbaridad Y eso solo Eso solo se explica Porque hay Mucha información Que interesa A las grandes compañías Y sin embargo Hay muy poca información De verdad Útil Al usuario Solo por parte De las asociaciones De consumidores Yo aquí Un reproche Que siempre hago Que son las administraciones Las administraciones En estas situaciones Tan clarísimas De indefensión Del consumidor Debían ser Mucho más beligerantes Y deberían De alguna forma Compensar Esa información Que nos llega Por todos los sitios De las compañías Eléctricas De gas Etcétera Para compensar Una información Y que sepa Exactamente Que elegir Ya sé que Julio Que no pueden decir No, no contrates esto Y si contrata esto Eso no Pero sí que Le den información Para que sea el usuario El que con una información De verdad fiable Puede decir Elegir entre una O otra opción Bueno Jesús En el banco Ha ocurrido un poco Algo parecido Si se ha hecho Un esfuerzo pedagógico Cuando un cliente Quiere contratar algo Yo hace poco Firmé una hipoteca Y me sorprendió Que se esforzaban En hacerme entender Lo que firmaba Supongo por los escándalos De preferentes Y por todo esto Pero que Claro Había un esfuerzo Claro Claro Es que eso ha cambiado Por ejemplo Precisamente con todos Los escándalos Todas las estafas Que ha habido En el sector bancario Ahora se obliga A que el usuario Le hacen como una especie De test Precisamente para saber Hasta que punto El usuario Es conocedor De los productos Que está contratando Hasta el punto De que puede haber Una serie de productos Que según tu formación Que es siguiendo Ese test tipo Pueden no dejarte contratar Es decir Usted no está Suficientemente preparado No tiene Suficientes conocimientos Para contratar Este tipo de servicio Es decir Para evitar Pues estafas Como pasaron Con las preferentes Y con otros Muchos tipos de productos Algo así Debería pasar aquí Y ahí las administraciones Sin embargo Están mirando para otro lado Es decir Están viendo Que hay muchísima más gente Que está en el mercado libre Que quitando el paréntesis Como te decía De la guerra Siempre ha sido Entre un 20 y un 30% Más caro Que el mercado regulado Y sin embargo Las administraciones Es difícil encontrar En las administraciones En la central Y en las autonómicas Que haya una información De verdad Fiable Para el consumidor Para decirle Mire, perdone Usted tiene estos dos tipos De tarifas Mire usted su factura Para saber exactamente Dónde está Y que sepa usted Que estas son las Las ventajas De un tipo de contratación De un tipo de tarifa Y estas son las ventajas De la otra No solo de tarifas Sino que hay otras Muchas cosas Es decir El mercado libre No es solo Que normalmente es más caro Es que además Te pueden estar metiendo Otra serie de productos Que muchas veces Los usuarios Descubren Cuando ya llevan pagando No sé cuántos años Entiendo O sea Esa información puntual Debería Yo ahí sí que reprocho A las administraciones Que no se mojen mucho más En favor de los consumidores Mira Quiero que se entienda Lo que voy a explicar ¿Vale? Pero yo tengo un amigo matemático Que es así como muy macarra Hablando mal y pronto Y él Tiene Una gran cruzada Contra la lotería de navidad Y entonces Le explica Como que es un impuesto Al La analfabetismo matemático Dice Es que Si la gente supiera Que hay muchas menos posibilidades Que con cualquier Que con un cupón De los ciegos O que el premio es mayor Pero sin embargo Hay como Como una tendencia ¿No? Es como casi un fenómeno social Comprar lotería Compartirla Regalarla Es decir Puede haber algo parecido Una especie de impuesto A nuestra desidia Mezclado por supuesto Con eso que decías De que no nos ayudan Tampoco demasiado Pero que hay muchas veces Que nosotros Como que desistimos En reclamar ¿No? Que ya Como uno Se rinde ¿No? Y dice Mira ya entre pereza Y hartáceco ¿Cómo podemos corregirlo? Porque realmente Es mucho dinero El que dejamos De De Mantener ¿Verdad? Nosotros Mira Mira el ejemplo Que te estaba contando Con el tema Del gas Es decir Entre pagar 500 600 euros O pagar 1500 O 2000 O incluso más Hay una diferencia Y probablemente No le damos No le damos Mucha Mucha importancia Yo creo que en eso Aparte de lo que Criticábamos antes Yo creo que también Hay mucha parte De comodidad Por parte de los consumidores Yo creo que Ahí también Tenemos que rever Es decir No puede ser Que haya tanta gente Desinformada Que se pasa Que se deje engañar De alguna forma Para pasar A unas tarifas Que son más caras No es posible Que muchos consumidores No sepan Ni siquiera En qué tipo De tarifa Están Qué tarifa Tienen contratada Eso no puede ser No puede ser Que no sepamos Qué potencia Más o menos Necesitamos En nuestro hogar Cuánta gente Tiene contratada Más potencia De la que realmente Necesita Dicen algunos técnicos Que si no te saltan Dos o tres veces Lo que antes Llamamos Los plomos En una casa Es que tienes Contratada Más potencia De la que realmente Necesitas Eso también es dinero Es dinero No es mucho dinero Pero es dinero Al cabo del año Sobre todo Al cabo de muchos años Y eso No te lo dirán Nunca En una compañía Eléctrica Nunca llamarán Para decir Usted tiene Contratada Mucha más luz De la que realmente Necesitas Porque no les interesa Lo mismo que ellos No te venden La tarifa regulada Te venden El mercado libre ¿Por qué? Alguien se puede imaginar Que un contrato Que es a largo plazo A años Probablemente Para toda la vida Una compañía Te estaría vendiendo Lo que a ellos No les interesa La tarifa Más barata Es incomprensible Solo en cosas puntuales Las empresas Los comercios Te ofrecen algo barato Pero para engancharte Para otras cosas Pero en un contrato A largo plazo No te ofrecen eso Te ofrecen lo que a ellos Les ofrece más rentabilidad Siempre van Sobre beneficio Las tarifas planas Igual No Claro Pero juegan con esas cosas Juegan con esas cosas De Julio Tarifa plana No Para que usted No tenga sobresaltos Y pague siempre lo mismo Ya Pero es que Me está cobrando usted Mucho más dinero Ese 20 25 30% más Todos los años Ojo Que son todos los años Si a lo mejor Alguna gente prefiere Esa comodidad Pero claro Es eso digo Que tenemos que dejar Ser tan cómodos Y ser un poco más Proactivos No cuesta tanto Enterarnos De las tarifas Del mercado que más nos interesa De quien nos ofrece Mejores Mejores tarifas Lo hay en la página web De la CNMT Es decir No es tan complicado El que tomemos una decisión Que se ajuste más Y que nos beneficie A nuestro bolsillo Querido Jesús Soria Muchísimas gracias Por este rato De luz Porque la verdad Que cuando uno Te escucha Se siente iluminado Con Con lo que Que va No me negarán Que el símil Con lo de la eléctrica Está bien tirado Has iluminado Esto Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Pero bueno Por eso hay que seguir Iluminándose Con las asociaciones De consumidores Que están muy encima Y con determinados Colectivos Y profesionales Hay que saber elegir Muy bien Donde nos informamos Que desde luego Para estas cosas Nunca son Las compañías eléctricas Las compañías de gas O las compañías De Por ejemplo Que tengan que ver Con los combustibles Porque ya sabemos Lo que nos dijeron Cuando se liberalizó El sector eléctrico Que no te lo he comentado antes Hace 25 años Creo que hace más o menos 25 años Nos dijeron Que como se iba A liberalizar Y iba a haber competencia Los precios de la luz Iban a ser mucho más baratos Y ya lo hemos visto Históricamente Este país Es uno de los países Donde más pagamos Por la luz Así que ya sabemos Muy bien Donde tenemos Donde tenemos que ir mirando Y que es lo que tenemos que hacer Para cuidar nuestro bolsillo Para que no nos sigan Sableando Como hasta ahora Como siempre Estamos diciendo También en estas entrevistas Por supuesto Facua Pero cualquier otra Entre darle el dinero A una empresa Porque nos da pereza Revisar El servicio Que hemos contratado O dárselo A una asociación De consumidores Que nos va a ahorrar El trabajo De entender muchas veces De reclamar Y de todo esto Pues mira Yo prefiero dárselo A gente que me defienda A gente que me está Dando algo que no necesito Y medio engañándome Así que Un dinero magníficamente gastado El dedicarlo a Facua A alguna otra asociación Porque de verdad Que nos pueden ahorrar Muchísimo dinero Y nos van a orientar En todas estas cosas Que son tan necesarias Y de las que De ese desconocimiento Es de lo que se aprovechan Las grandes empresas En todos los sectores En las eléctricas Y todos los sectores Maestro Soria Muchísimas gracias otra vez Julio Fuerte abrazo Maestro nada Bueno pues muchas gracias Una vez más Julio Llegamos al final De otro programa De que pasa con la luz Esperamos haberos servido De ayuda Y recordad algo Muy importante Tenéis vuestros derechos Y uno de ellos Es poder reclamar Sin miedo Donde Como Con quien Pues contacta con Facua Y te unes a la asociación Y recuerda que la unión Hace la fuerza Podéis contactar A través del teléfono 688-954-954 O a través de la web Facua.org Bueno nos vamos Y recuerda que puedes acceder A todos los programas De que pasa con la luz En los canales de Facua En Youtube Y en tu plataforma De podcast favorita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.